Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, ya casi vamos en 50 personitas, qué rico, yo estoy aquí ya lista, preparada, porque yo también voy a aprender hoy, porque siempre, siempre se aprende. A mí me encanta siempre estar ajustando y mejorando cada día. Y hoy sé que lo voy a hacer con este spa facial, además hoy fue un día tremendo, de mucho trabajo, hoy tuve transmisiones, estoy con maquillaje, maquillaje en mi rostro, quiero hacerme este spa facial porque para ir a dormir con mi piel fresquita, limpia, tratada, porque en la noche es cuando el cuerpo se regenera y necesita tener toda la disposición para recibir esa nueva piel que nos trae la vida. Bueno, mis hermosas, vamos a agradecer a Dios y felicito a todas las que están con nosotros, todas las consultoras, las empresarias Mary Kay, las directoras, invitadas, que estén con nosotros, invitados, buenas noches, bienvenidos. Es el momento para que consintamos nuestra piel, sin antes, claro, de agradecer a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que él nos dio. Gracias, Dios, gracias por esta oportunidad de recibir mujeres fantásticas, hombres, Señor, que se aman, que se quieren y quieren dedicar este momento para ellas, para mimarse, Señor. Gracias por esta compañía, gracias por estos productos que colocas en nuestras manos, gracias por la bendición de poder cuidar nuestra piel, nuestra imagen. Te agradecemos por este espacio que nos das para aprender muchas, muchas cosas sobre nuestro cuerpo. Te agradecemos de manera muy especial, en tu nombre santo, amén y amén. Y sin más demora, les voy a traer aquí de una vez a una hermosa mujer empresaria, Mary Kay, hace algunos años, directora hoy, que nos va a enseñar, que nos va a traer un taller del cuidado de la piel de alto impacto, que hoy mismo tú vas a ver un resultado increíble. Increíble. Mi caro Corzo es contigo. Hola a todas, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico que estén por acá. Bueno, ya somos 66 aquí conectados. Yo quiero saber quiénes de los que estamos acá son invitados, quiénes son consultoras, consultores. Me encantaría que me escribieran ahí, yo soy consultora, yo soy invitada de tal persona, porque pues lo más importante aquí es conocernos primero, porque hoy sí nos vamos a ver con cara lavada. Creo que muchas de las que están acá no nos conocen con cara lavada y hoy sí nos vamos a ver totalmente desmaquilladas. Erika, consultora, Gloria, consultora, Ana Lucía, muy buenas noches. Bueno, pues yo me maquillé esta mañana y pues dije, bueno, ahorita hay reunión, entonces estoy lista para desmaquillarme por completo. Aquí tenemos muchas consultoras hoy, qué rico. ¿Cuál es la idea del día de hoy? La idea es que para todas las consultoras y consultores nos vamos a capacitar en cómo hacer una sesión de belleza y vamos a aprender cosas de cómo hacerla de manera fácil, sencilla y rápida. No importa si tú eres nueva, si llevas ya un año, tres años, cinco años en Mary Kay, no importa, pero lo importante es que todas hacemos lo mismo. Si tú eres una invitada, te voy a pedir que por favor pongas mucha atención, cojas un lápiz, cojas una hojita y empieza a anotar todo lo que te vamos a contar porque tú vas a aprender. La idea es que las consultoras vamos a estar capacitándonos y todos los invitados vamos a estar probando los productos y los tienes ahí para probar. Si tu consultora te los envió para probar, que los tengas ahí a la mano y si no, pues que le escribas y le digas a tu consultora yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto de lo que Carolina habló. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos invitadas, Nidia Liliana, bienvenida. Diana es invitada, Rocío es consultora. Qué chévere, ya somos 73. Súper bien. Bueno, a todas las invitadas queremos decirle que tenemos una rifa especial para ustedes al finalizar la reunión, así que no se vayan a desconectar hasta que terminemos, ¿vale? Tenemos a Paula, invitada de Daisy. Súper bien. Todas muy bienvenidas. Entonces vamos a arrancar. Como les digo, si tú eres consultora te va a pedir que prendas tu cámara y que podamos vernos. ¿Listo? Lo segundo que te va a pedir es que tengas tus productos a la mano. Les dijimos qué productos vamos a usar. Entonces la idea es que los tengan ahí a la mano. Puede que no los tengas todos, pero lo que yo vaya mencionando que tengas ahí, vamos a usar eso. ¿Listo? Y si eres invitada y no tienes todos los productos de los que yo te menciono, tranquila, no va a pasar nada. Vas a usar los que te enviaron. Si tienes alguna pregunta de cuál es el que Carolina está hablando, le vas a escribir a tu consultora para que ella te vaya guiando en que te diga, mira, es el que está, no sé, anotado en el paquetico rosadito. Ese es el que van a usar porque de pronto los tienes ahí tus muestras y pues no puedes verlas en este momento, pues a ver cuál es cuál. Entonces tu consultora te va a ir guiando en qué productos te envió. ¿Listo? Acá tenemos más invitadas, Alejandra, todas súper bienvenidas y con todo para arrancar. Entonces vamos a arrancar y lo primero que quiero decirles es que todas las consultoras recibimos esto, ¿cierto? Que es la guía para la sesión de la belleza. Todas recibimos estas hojitas en nuestro kit de belleza. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es lo que vamos a usar. Ahí está todo el secreto para hacer nuestro negocio. Así que si tú eres invitada y un día dices, hoy mismo dices, oiga, yo quiero hacer lo que ustedes hacen, es muy fácil. Todo está aquí y te va a llegar cuando inicias tu negocio. Entonces, primero pues quiero darle las gracias a todas las invitadas por haberse conectado a esta clase, por haberse conectado a esta sesión de belleza. Hola, mi nombre es Carolina Corzo, soy directora senior y consultora de belleza independiente, Mary Kay. El objetivo de esta reunión y de lo que vamos a hacer hoy es divertirnos, pasarla chévere, que probemos los productos, que los usemos, que nos den al final de ustedes, al final ustedes nos den la opinión de todo lo que alcanzaron a probar. Entonces, las invitadas, si no lo tienen, van a llenar este perfil de cliente, pero si no lo tienen, no se preocupen. Entonces, van a coger, como les dije, una hoja y un esfero y van a anotar. ¿Qué van a anotar ahí? En él van a anotar su nombre, van a anotar su fecha de cumpleaños, porque las consultoras en el cumpleaños les tenemos detalles especiales, entonces van a anotar su fecha de cumpleaños, van a anotar su rango de edad, si son menores de 24 años, mayores de 50 o están entre 25 y 49. Y van a anotar en qué hora es mejor contactarse. Entonces, tú dices, mira, cara, yo prefiero que me contacten en la mañana, en la tarde, en la noche o los fines de semana. Eso es lo que van a poner ahí. Su nombre, su cumpleaños, si son menores de 24, mayores de 50 o están entre 25 y 49, y cuál es la mejor hora para que las contactemos. ¿Listo? Facilísimo. Lo segundo que van a anotar es su tipo de piel. Tal vez algunas no saben cuál es su tipo de piel. Entonces, lo que van a poder hacer es que van a contestar cuatro preguntas. Esas preguntas son muy sencillas para poder saber qué tipo de piel tenemos. ¿Qué vamos a hacer en esas preguntas? Son muy fáciles. Entonces, la pregunta es, ¿todas están listas las invitadas? ¿Por qué? Porque esto que yo les estoy diciendo, ustedes los van a ir anotando y al finalizar le van a tomar una foto y se lo van a mandar a su consultora. ¿Para qué? Pues para que ella las pueda guiar en todo el tema de su cuidado de la piel y saber cuáles son los productos indicados para cada una. ¿Listo? Que ustedes dicen, mira, mi piel es grasa. Entonces, ella te va a decir, tu producto es este. Si tu piel es seca, tu producto es este. Es importante. Entonces, ¿cómo? Vamos a hacerlo con estas cuatro preguntas. Pregunta número uno. ¿Cómo te sientes, cómo sientes tu piel cuando te despiertas en la mañana? ¿Tirante? ¿La sientes como reseca, como tirante y dices, uy, necesito ponerme algo? O al contrario, la sientes como, you, amanecí grasosa, necesito ir a lavarme la cara y bañarme. O, ni lo uno ni lo otro. Entonces, es fácil. Si la sientes tirante, es A. Si la sientes muy grasosa cuando te despiertas, es B. Y si no sientes ni lo uno ni lo otro, es C. ¿Listo? Entonces, anotas uno A, uno B o uno C. Medio calor. Lo segundo que van a contestar es, al mediodía, ¿cómo sientes tu rostro? De nuevo, lo sientes así como tirante. Lo sientes un poquito como con grasa en la zona T, con brillo. Y vamos a separar sudor de grasa. Sudor es cuando estás en tierra caliente, corres y sudas. O cuando estás aquí en tierra fría y estás haciendo muchas cosas y uno, ay, Dios mío, estoy cansado y sudé. Eso no es. Es graso. Es que tú te tocas y tocas aceite. ¿Sí? Eso es. ¿Listo? Si tú la sientes un poco grasa con brillo, es B. Pero si sientes que algunas partes es secas, otras partes es grasa, como que un revuelto de todo, pones C. Entonces, A si la sientes tirante, B si la sientes grasa y C si sientes una mezcla de todo. Pregunta número tres. ¿Cómo veo mis poros? Si ustedes dicen poros, ¿qué son poros? Los poros son las punticos que vemos en nuestro rostro. Ustedes se acercan a un espejo y ven punticos. Si ustedes ahorita se acercan a su espejo y no ven nada, entonces tú dices, ¿cómo así poros? ¿Qué es eso? No veo poros en mi rostro. Si dices B, dices, no, son inmensos. Son unas cosas grandísimas porque yo medio me miro y me veo los poros de manera impresionante. Además, están con puntos negros y es evidente, pones B. Y si dices, no, yo sí los veo, pero solo en la zona T, o sea, solo frente y nariz, pones C. ¿Listo? Entonces, si tú no ves poros en tu rostro, A. Si ves por acá la nariz, por toda esta zona, es B. Y si los ves solo en esta zona, es T. Es T, perdón. ¿Listo? Ahí vamos la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta. Cuando tú estás en el día a día normal, ¿qué cosa necesitas poner en tu bolso? Siempre. ¿Una crema humectante porque la piel se siente tirante? ¿Papelitos como para limpiarte porque te sientes muy grasosa o algo para quitarte como el exceso de grasa? O C, depende del clima. O sea, cuando hace mucho calor, siento que necesito algo, pero cuando hace mucho frío, como que me hace falta el humectante o nada. Entonces, A, si necesitas un humectante para el rostro. B, si necesitas papelitos para retocarte o pronto polvos para quitarte el exceso de brillo. O C, si depende, a veces necesitas una cosa o a veces la otra pone C. ¿Listo? Cuatro preguntas súper sencillas. A, B y C. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si en su mayoría pusiste A, tu piel es seca. Entonces, tú le vas a escribir a tu consultora A, piel seca. Si en la mayoría fue B, tu piel es combinada o grasa. ¿Sí? Si la mayoría de tus respuestas fueron B. Y si la mayoría fueron C, tu piel es normal. ¿Listo? No es ni seca ni grasa. Y eso es lo que la consultora necesita saber. Tu rango de edad y tu tipo de piel. Entonces, ahí ya tú vas a empezar a probar los productos indicados para ti. Entonces, ya sabiendo qué es lo que tu piel necesita, entonces, ahí sí nos vamos otra vez a darnos cuenta ahora sí qué es lo que vamos a hacer en esta sesión de belleza. Bueno, acá tenemos a María Luz Dari, bienvenida, invitada de Francia. Y a Ana Lucía Palacios, también bienvenida. Ah, no. Nubia, invitada de Ana Lucía, bienvenida. Entonces, todas súper bienvenidas. Pero bueno, ya sabiendo que en este perfil del cliente, que todas las consultoras lo tenemos, lo que hacemos, lo primero que hacemos es llenar el perfil con nuestro cliente. ¿Listo? Ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer es limpiar nuestras manos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nuestras manos están expuestas a muchas cosas. Así que siempre que vayas a cuidar tu piel y hacerte tu limpieza en las noches o las mañanas, lo primero que tienes que hacer es lavar tus manos. Pero hoy lo que vamos a hacer es que vamos a probar el set Satin Hand. Si tú no lo tienes ahí, no te preocupes, no pasa nada. Lávate tus manos normalito con jabón. Pero sí es importante que conozcas este set. ¿Por qué? Porque ahorita que nos la pasamos con enjuagues en las manos a toda hora, pues se resecan las manos y demás. Y pues adicionalmente, con todo nuestro tema COVID, creo que necesitamos mantener nuestras manos limpias. El primer paso de nuestro set Satin Hand, que es este, este viene en dos fragancias, tú puedes escoger la que te guste, es la crema protectora restauradora libre de fragancia. ¿Qué hace ella? Te la aplicas en las manos. Yo ahorita no me lo voy a aplicar porque no me voy a ir al baño y dejarlas a ustedes aquí solas. Entonces, te la aplicas en las manos. Yo lo hice antes de empezar esta clase. Te lo pones sobre todas las manos. Y lo que va a hacer es que va a recubrir la piel, hidratando las áreas secas y manteniendo la humedad natural de tu piel. Entonces, tú te la aplicas en todas tus manos. Después de eso, ahí encima te vas a aplicar la crema exfoliante. De esto necesitas poquito, no te vas a aplicar mucho. Lo que te caben los dos deditos ahí y no más. Y eso para todas las manos. Luego, te vas a aplicar uno o dos shots de la exfoliante. Y lo que va a hacer es eliminar células muertas y bajar las manos al instante súper suaves. ¿Quiénes de acá sufren por manos secas? Levanten su mano. Que mantienen con las manos resecas. Yo levanto la mano. Nidia también. Yo también soy de esas. Esto lo que va a hacer es ayudar a evitar que nuestras manos mantengan resecas y además a dejarlas súper, súper suaves. Y después lo que vamos a hacer es que las vamos a lavar. Entonces, si tienes ahí el Satin Hands, ve al baño y te las juegas súper bien y vienes corriendo y me dices, ¿qué te pareció? Entonces, las que tienen su Satin Hands corran al baño y cuando regresen me dicen ahí en el chat rápidamente cómo les quedaron las manos. ¿Listo? Mientras ellas regresan, quiero contarles a las que no lo tienen ahí que nuestro set viene en dos fragancias, tiene tres pasos y estos tres pasos son espectaculares para personas que tienen las manos muy resecas, para personas que necesitan, que tienen muchos cueritos en los dedos, para personas que necesitan restaurar como ese tipo de resequea en las manos, va a ser espectacular. El último paso es la crema de manos. Esta crema lo que haces es aplicártela en las manos y te da hidratación por 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso si te lavas las manos vas a mantener tus manos hidratadas. Entonces, el tercer paso son la crema de manos y esta la puedes usar solita, tenerla en tu bolso si necesitas reaplicártela, pero realmente te da hidratación por 24 horas. Entonces, ¿cada cuánto lo vas a usar? Dos a tres veces por semana, no todos los días. Esto lo usas dos a tres veces por semana y esta si la puedes usar todos los días. Entonces, esto es un súper recomendado. Les doy un secreto. Si tienen mamás para el Día de la Madre, todas lo aman. Entonces, acá está un súper regalo también para el Día de la Madre. Si tenemos hombres acá que necesitan dar regalos del Día de la Madre, llamen a sus consultoras, díganles, oye, yo quiero eso para regalar del Día de la Madre porque de verdad que a medida que pasan los años, las mujeres vamos sintiendo el cuerpo más reseco. Entonces, necesitamos cada vez más este tipo de productos. ¿Listo? Vale. Listo. Ya todas con las manos listas y suaves. Quiero que me digan las personas que probaron el producto cómo les pareció y que me lo escriban ahí. Mientras ellas me escriben ahí, pues quiero comenzar agradeciendo a todas las consultoras que invitaron personas a esta clase. Y si no, yo estaría aquí sola hablando como una loca. ¡Ya somos 100! Así que les vamos a mandar el link para que ustedes, por favor, si alguien no se alcanzó a conectar, rápidamente le manden el link y se pueda conectar a través de YouTube. ¿Ok? Entonces, acá lo tenemos. Espérenme, yo les mando a las consultoras de mi unidad también para que ellas lo tengan. Listo. ¿Listo? Entonces, si ya dice Nidia, soy Cristina invitada. Nidia, mis manos quedaron súper suaves. Nidia, felicitaciones. Me encanta que te haya gustado. Las manos quedan increíbles con este set. Muy bueno, suaves. Muy bien, qué chévere. Entonces, sí les gustó, ¿cierto? Es maravilloso este producto. Bueno, entonces quería agradecer a todas las que están aquí y trajeron invitadas. Y para las consultoras, quiero decirles que en este es el momento en que cuando tenemos anfitrionas de la sesión de belleza, es decir, una persona que invitó a sus amigas a la clase, lo que hacemos es agradecerlos. Y si ustedes tienen un detalle, un regalo para ellas, yo creo que se van a poner felices. Entonces, las invitadas, si quieren recibir un regalo de sus consultoras, corran a decirle, agendemos una sesión con mi familia porque ellas también quieren probar todo esto. Y va a estar increíble poder pasar un momento con ellos y van a recibir un regalo de parte de sus consultoras. ¿Listo? Entonces, como ya ahorita no nos podemos presentar todas porque somos 100, lo ideal sí es que en una sesión más pequeña ustedes tengan la oportunidad de conocer a las personas que tienen ahí, que puedan conocer brevemente a qué se dedican, cómo conocieron a la anfitriona y pues que evidentemente puedan un poquito interactuar y conocer sus tipos de piel y las necesidades de su piel en una charla muy cortica. Dice María del Carmen, yo los uso en mis codos y son fantásticos porque tengo los codos resecos. Muy bien, María del Carmen. Listo. ¿Quién más me escribió por acá? El satin ayuda mucho para la dermatitis, escribió Claudia. Muy bien. Aunque nuestros productos no son diseñados para ese tipo de condiciones de la piel, sí es importante que sepamos que mantener nuestras manos humectadas e hidratadas y eliminarse las muertas nos ayuda a mejorar diferentes condiciones de la piel. ¿Listo? Entonces, bueno, me encanta poder acá pasar un momento con ustedes. Ahora, pues, quiero contarles un poquito acerca de Mary Kay. Bueno, de las invitadas, ¿alguna conocía antes de Mary Kay? Escríbanme ahí. Sí, no, yo sí conocía, ta, ta, ta. Ah, escríbanme ahí si conocía, no conocía, me habían hablado. Bueno, escríbanme ahí mientras tanto. Esta compañía, que es Mary Kay Cosmetics, es una compañía fundada en Estados Unidos, en Dallas, Texas. Lleva el nombre de nuestra fundadora, la señora Mary Kay Ash. Ella es una líder de, ella fue una líder de visión. Logró brindar a las mujeres la oportunidad de tener ingresos extra, ingresos adicionales, ¿haciendo qué? Haciendo lo que estamos haciendo, dando a probar los productos y contándoles cómo ellas también pueden generar creando sus propios negocios de belleza con Mary Kay. ¿Listo? Adicionalmente, Mary Kay es una de las compañías de venta directa más importantes y más grandes del mundo. Tenemos más de 3 millones de consultoras alrededor del mundo. Estamos en más de 40 países y hemos logrado convertirnos en una marca líder en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Brasil, en Latinoamérica, sin contarles Europa y Asia, porque también allá la estamos rompiendo con nuestros productos. ¿Qué ventajas tenemos? Que nuestros productos son de alta cosmética, pero a precio de venta directa. Es decir, son mucho más económicos que un producto de alta cosmética que encuentras en un centro comercial o en una tienda de belleza. Adicionalmente, pues, llegó a marzo, en marzo de 2015, llegó a Colombia, pues, para compartir también con las mujeres colombianas la belleza, la oportunidad de ser independientes, enriquecer sus vidas y alcanzar sus sueños. Si ustedes me dicen enriquecer vidas y alcanzar sus sueños, claro, pero si tú me estás hablando de productos de belleza, ¿cómo así? Pues, al final les vamos a contar cómo puedes enriquecer tu vida y alcanzar tus sueños con Mary Kay. A mí, esta compañía me ha dado la oportunidad de ganar dinero, hacer amigas. Quiero contarles que yo ya conozco a muchas de las que están aquí conectadas y si no fuera por Mary Kay, jamás las hubiera conocido. Por eso, mientras hago lo que ustedes van a ver qué hacemos hoy, pónganme cuidado y me van a decir si les gustaría hacer lo mismo que nosotras hacemos y al final les vamos a contar cómo lo pueden lograr. ¿Listo? Ana Lucía dice que me restauró mucho las manos. Me encanta, Ana Lucía. Me alegra mucho. Nancy, invitada de doña Lucía Palacio. Súper bienvenida, Nancy. Entonces, si a ustedes les gusta lo que nosotras hacemos, ustedes dicen, oiga, pero lo que ella está haciendo está muy fácil, lo único que hace es contarle a la gente cómo usar productos y ganar dinero, pues yo quiero eso. Al final les contamos. Entonces, para nosotras es un honor ser sus consultoras. Cada una de ustedes tiene aquí su consultora de belleza. Así que si algún producto les gusta y dicen, yo quiero eso, quiero empezar a usarlos, lo que van a hacer es que le van a escribir a su consultora. No me van a escribir a mí. No le van a escribir a las directoras. Le van a escribir a su consultora. ¿Listo? Y le van a decir, mira, este producto me encantó. ¿Por qué? Porque nuestros productos están disponibles para darles y nuestras consultoras también un servicio personalizado. Es decir, te vamos a dar los productos indicados para ti, para tu edad y tu tipo de piel. Vas a poder satisfacer, pues, todas las necesidades que tu piel necesita y ella te va a enseñar todos los consejos y tips para aplicar los productos y mejorar el aspecto de tu piel. Al final, tener resultados maravillosos. Además, pues, tenemos esta oportunidad de probar los productos antes de comprarlos. Entonces, ustedes ahí tienen sus muestras y dicen, ay, yo pruebo, me gusta, lo quiero. ¿A cuánto les ha pasado que compran algo y luego se lo ponen y esa plática se perdió? ¿Cierto que sí? A mí me ha pasado. Y uno dice, esto no era lo que yo esperaba. Ni modos, esa plática se perdió. Pero en Mary Kay tenemos algo que se llama probar antes de comprar y adicionalmente tenemos la garantía de satisfacción. ¿Qué es la garantía de satisfacción? Que si, por ejemplo, tú probaste un producto y no cumplió con las necesidades que tú esperabas, puedes devolverle ese producto a tu consultora y cambiarlo por el producto ideal para ti. Un ejemplo, si tú le dijiste a tu consultora es que mi piel es grasa y yo tengo mucha grasa, pero no era grasa, sino sudor y te estás sintiendo la piel tirante y estás usando la limpiadora. Entonces, tú le vas a decir, mira, la limpiadora para piel grasa no es para ti, te la voy a cambiar para la limpiadora de piel normal a seca, porque esa sí es la indicada para ti. Ella te la va a cambiar y listo. Siempre podemos encontrar el producto ideal para ti con la garantía de satisfacción. Para las consultoras, si ustedes no saben cómo hacer las garantías de satisfacción, en la página de Mary Kay encuentran toda la información o si no, con su directora, pues las podemos guiar en el proceso. Pero, ¿cuál es el objetivo? Que el producto de Mary Kay que tú compres, estés feliz con él, se acabe y lo vuelvas a usar. Ese es el objetivo de nosotras como consultoras, que disfrutes el producto y nunca sientas que estás perdiendo tu dinero. ¿Listo? Ahora sí a lo que vinimos, a lucir pieles perfectas. Entonces, cada una de ustedes tiene sus productos ahí, ¿sí? Las consultoras, pues evidentemente, les enviaron algunas de las invitadas el producto y también lo tienen ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a arrancar desmaquillándolos. Como yo hoy estoy maquillada de ojos y demás, voy a arrancar por el desmaquillante de ojos. ¿Qué es esto? Es un producto bifásico, tiene dos partes, es decir, una para maquillaje normal y otra para maquillaje a prueba de agua. Y lo que hacemos es mezclarlo, no lo batan, solo mézclenlo, no hay necesidad de batirlo. Lo ponemos en un pomito de algodón o un pomito húmedo, un poquito de producto, lo colocamos sobre nuestros ojos, sobre las pestañas, si se dan cuenta, y lo dejamos ahí y contamos hasta 10. Después de que ustedes cuentan hasta 10, ahí sí lo retiran. ¿El qué va a hacer? Va a absorber el maquillaje, lo va a diluir y pues te vas a poder desmaquillar en segundos. Entonces, miren lo fácil que es. Yo normalmente uso pestañina a prueba de agua y es más difícil de quitar, pero con el desmaquillante es súper fácil. ¿Qué es lo importante? Que ustedes no rastrillen sus ojos, sino saquen el producto sin lastimar los ojos. ¿Listo? Y ya. Miren, ya me desmaquillé. O sea, que la que le da pereza desmaquillarse, aquí ya no hay excusa. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. ¿Listo? Súper, súper fácil. Sale todo el maquillaje. Y hoy sí me van a conocer tal cual soy. Ay, Dios mío. Entonces, ya están ahí listas, desmaquilladas, sin maquillaje en sus pestañas. Y miren que acá queda todo el maquillaje. Entonces, imagínense irse a dormir con esto todos los días. No se puede. Hay que retirar el maquillaje. ¿Listo? Entonces, asegúrense que no les quede nada por ningún lado, que su maquillaje ya quede limpio en los ojos. Y ya. Fácil, rápido y sencillo. Segundo paso. Vamos a desmaquillar el rostro. Lo podemos hacer con un agua micelar. Sí, hoy no lo vamos a hacer. Hoy vamos a ir directo a la limpiadora. Porque sí o sí, a pesar de que eso es un agua micelar, es importante lavar tu rostro. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con nuestra limpiadora Mary Kay TimeWise 3D. Esta es la limpiadora indicada para mí. Es una limpiadora para pieles combinadas a grasa, que lo que hace es limpiar todo el rostro, que ayuda a eliminar todas las impurezas que opacan el rostro. Deja la piel con una apariencia luminosa. Y evidentemente, pues viene para piel normal a seca o para piel combinada a grasa. Dependiendo de tu edad, vas a encontrar una línea Mary Kay. Para menores de 24 años, la línea Botanicals. Y para mayores de 50 años, la línea Repair. Pero ahorita vamos a usar la línea TimeWise 3D, que es para pieles entre 25 y 49 años, que es esta. ¿Cómo la usas? Tomas el producto, lo pones en tu dedo y cinco puntos del rostro. Frente, nariz, mentón y mejillas. Frente, nariz, mentón y mejillas. Cinco puntos del rostro. Eso es lo que tienes que hacer. Acá me cuenta que traje la otra. Luego, vas a humenecer tus dedos, que son los dedos de la belleza corazón y anular, que son estos dos. Y vas a hacer masaje circular de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, en todo el rostro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a usar mi cepillo Skin Figure 8 Sonic. Si tú lo tienes, puedes usarlo. Y él lo que hace es que limpia tres veces más de lo que limpiamos por tu rostro, con las manos. Entonces, evidentemente, él va a sacar todo el maquillaje, él vibra. ¿Lo escuchan? Y esas vibraciones lo que hacen es que la piel quede limpia, adicionalmente, que nos ayuda a que la piel, el producto que estamos usando, pues, la función que tiene sea aún mayor. Y además de eso, pues, tenemos la posibilidad de que evitamos manchas, líneas de expresión por todo lo que cayó en nuestro rostro. El duro prendido, un minuto. O sea que el tiempo que necesitamos para desmaquillar el rostro es de un minuto. No más que eso. Si tú no tienes tu cepillo, lo puedes hacer con tus manos, con el dedo corazón y dedo anular. Pero, bueno, aquí veo a muchas consultoras muy juiciosas con sus cepillos Skin Vigorate. Las quiero felicitar por eso. Porque es que ustedes me dirán, ¿qué les parece el cepillo? Miren, miren, ya se apagó. Y miren dónde salió todo el maquillaje. Entonces, ahí queda todo el maquillaje. Y lo que vamos a hacer es que vamos a retirar, ¿cómo? Pues, tenemos unos pañitos que los voy a humedecer con agua para terminar de limpiar. Eso es lo que vamos a hacer. Después de esto, simplemente en una rutina diaria, lo siguiente que haríamos sería aplicarnos algún suero o ponernos la hidratante y ya. ¿Listo? Y eso sería todo. Pero hoy vamos a agregar un complementario que a mí me encanta, que es el set de microesfoliación. Aquí tú puedes agregar cualquier mascarilla que tengas. Pero hoy vamos a agregar el set de microesfoliación. El set de microesfoliación, ¿qué hace? Limpiar profundamente la piel y eliminar células muertas, disminuir líneas de expresión y ayuda a disminuir manchas en el rostro. Bueno, Nidia también nos está mostrando allá su cepillo con todo lo que había en su rostro. Entonces, no hice dormir con eso, Dios mío. Este producto lo tomas en las manos. Mira, no necesitan más que esto. Humedecen igual sus dedos. Y hacemos lo mismo que con la limpiadora, tal cual. ¿Qué diferencia hay? Que acá no podemos usar el cepillo con el microesfoliante. Este paso uno del set de microesfoliación es importante que lo hagan con sus manos. ¿Listo? Siempre el set de microesfoliación con sus manos. Así que si tú quieres evitar líneas de expresión, aquí está el borrador de líneas de expresión, le digo yo. Entonces, yo, mi frente, ahí es donde yo más lo trabajo. En mi frente, ¿listo? Mi piel es sensible. Entonces, si me ven roja, no se preocupen. No es por el producto. Es porque mi piel es así. Entonces, cuando yo me exfolio, siempre me pongo roja. Pero ahorita con el minimizador, él nos va a ayudar a mejorar el tipo de piel, pues, el aspecto enrojecido de la piel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya con él, lavamos el rostro. Si tú tienes un baño cerca, puedes lavar tu rostro. O simplemente lo retiramos con un pañito óvido. Y el set de microesfoliación, sí o sí, como nos dice acá Mónica, es el matrimonio perfecto tal cual. Él es el que tú usas solamente dos a tres veces por semana, de que dependerá de tu tipo de piel. Si tu piel es combinada grasa, vas a usarlo dos a tres veces por semana, dejando dos días de por medio en cada aplicación. Si lo pones el lunes, martes, miércoles no, lo puedes volver a poner el jueves. Pero si tu piel es normal a seca, una o dos veces por semana, dejando tres días de por medio mínimo. Entonces, sí es importante que sepan que este producto no deben usarlo tanto tiempo, tan seguido. Karen dice que usó la mascarilla de carbón ayer y no se puede hacer el set de microesfoliación, eso es cierto. Entre mascarilla y mascarilla siempre debemos dejar por lo menos un día de por medio. Así que si tú te pones, acá tú podrías usar una mascarilla según tu necesidad o tipo de piel. Tenemos diferentes. Si tu piel es grasa con granos y espinillas, te recomiendo que acá uses la mascarilla de carbón. Si tu piel, al contrario, necesita humectación, tenemos la mascarilla en gel efecto renovador. Si tu piel es una piel sensible que necesita limpiar los poros profundamente, pero la mascarilla de carbón, pero no es una piel con exceso de granos y espinillas, puedes usar la mascarilla de arcilla. O si lo que tú quieres, como nosotras hoy aquí, es evitar el paso del tiempo en la piel y disminuir líneas de expresión, el sed de mi tricofilación es el ideal. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro rostro limpio. Asegúrense que no les queden pepitas. Él tiene microcristales de óxido de aluminio, que son los que ayudan a disminuir esas líneas de expresión. Y lo que hacen es que es lo mismo que usan en dermatología cuando te vas a hacer un spa y te haces una microdermaburación, pero en porcentajes más bajitos. ¿Listo? Entonces lo tienes en casa. Ya no hay que irse a pagar la mascarilla cada mes, cada dos meses. Ahora la puedes hacer en casa una o dos veces por semana. Y este es el matrimonio. Sed de microdermaburación y minimizador de poros. Entonces este lo usamos dos a tres veces por semana, pero el minimizador de poros siempre lo vamos a usar después de esta mascarilla. ¿Cuánto usamos? O sea, de verdad no necesitan más que uno o dos shots. Es suficiente. Pero si tú tienes poros muy grandes, si tu piel tiene poros muy, muy grandes, lo puedes usar todos los días después de tu limpiadora. ¿Cómo lo aplicas? Simplemente igual cinco puntos del rostro, frente nariz, mentón y mejillas, y llevas el producto de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Aquí nosotros con nuestro cepillo tenemos un cabezal masajeador con el que tú te vas a poder hacer masaje. Con este, yo hoy no lo puedo usar porque todavía estoy en recuperación de mi cirugía de rostro, en la cirugía que me hicieron, y pues obviamente el contacto me duele. Entonces no me puedo tocar fuerte. Pero si tú tienes el masajeador, lo que vas a hacer es que lo prendes y te haces masaje después de haberte aplicado tu suelo. Esto va a ayudar a activar la circulación en el rostro y que la piel absorba muchísimo mejor el producto y potencialicemos sus beneficios. ¿Listo? Pieles suaves, limpias. ¿Cómo la sienten? Bien, Jocelyn. Muy bien. ¿Quién más anda por ahí? ¿Cómo sienten su piel? Gloria, súper bien. Me encanta. Listo. La piel queda suave, queda fresquita, se siente súper, súper rico. ¿Cierto? Esto es una delicia. Ahora, esto lo hacemos, como les digo, solamente de vez en cuando. O sea, esto no es de todos los días. Lo que sí haces todos los días es limpiar el rostro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como estamos de noche, vamos a usar nuestra hidratante de noche. Entonces, esta es una crema facial nocturna y lo que hace es que nos va a ayudar a hidratar y aumentar la piel, a disminuir el envejecimiento prematuro y evitar el envejecimiento prematuro de la piel. ¿Esto qué tiene? Esto tiene extracto de albaricoque japonés que ayuda a apoyar el colágeno natural de la piel, revitaliza la luminosidad, ayuda a disminuir líneas de expresión y arrugas y hace que la piel se vea firme. Esta cremita, mire, no necesitas más. Frente, nariz, mentón y mejillas. Igualito. ¿Listo? Y la aplicas en todo el rostro. Nuestra crema de noche. Si estuviéramos en el día, aplicaríamos la crema del día. La crema del día que tiene, tiene protección solar incluida, ayuda a revitalizar la luminosidad de la piel, a reducir finas líneas de expresión y va a ayudar a humectar e hidratar la piel durante el día. Entonces, tenemos todos los beneficios de humectación e hidratación, protección solar y antiedad en un solo producto. Y en la noche, todo igual en un solo producto. ¿Listo? Vamos a usar dependiendo del momento en que nos encontremos. Y finalizamos con nuestra crema para el contorno de los ojos. ¿Cómo la vamos a aplicar? Esta la usamos mañana y noche. Tomamos producto en tu dedo. O sea, esto dura un montón. De verdad, miren, esto es uno de los productos que a mí me dura eternidades. Lo separas con los dos dedos y lo aplicas con toquecitos. ¿Dónde? En el huesito. No lo apliques dentro del ojo porque te va a arder. Es una crema. Lo aplicas en el huesito, tanto arriba como abajo. Esto ayuda a que la piel se vea más firme, mejora las líneas de expresión y los signos de envejecimiento de la edad, el cansancio en los ojos humecta de inmediato y mantiene el área humectada por 12 horas. Por eso es que tenemos que aplicarla día y noche. ¿Listo? Uy, sí. Uno se pone eso y como que descansan los ojos de una manera impresionante. Entonces, eso es todo lo que hacemos en la noche. Estamos listos para irnos a dormir. Piel limpia y perfecta. ¿Cuánto nos podemos demorar haciendo esto? Miren, no nos demoramos más de 5 minutos. De verdad que sí. Limpiando la piel, un minuto. Con microesfoliación, otro minuto. El suero, 30 segundos. La humectante, otros 30 segundos. Y el contorno de ojos, 30 segundos. 3 minutos y medio es todo lo que necesitas para limpiar, cuidar tu piel en la noche. Así que no hay excusa de no tengo tiempo. Tiempo sí hay. Porque yo sé que le dedicas más tiempo en las noches a otras cosas que te generan menos. Entonces, realmente puedes hacerlo súper rápido. Si estuviéramos de día, usaríamos el acabado perfecto de Mary Kay, que es este. Entonces, quiero que las personas que usaron el producto me escriban ahí. ¿Cómo sienten la línea, la piel, después de haber usado el producto? ¿Cómo la sienten? ¿La sienten fresca, hidratada, suave, humectada, descansada? O sea, a mí me han dicho, siento que me acabé de bañar otra vez. Y de hecho, con una sesión hecha a las 9 de la mañana. Y me dicen, uy, me siento como que me volví a bañar. ¿Listo? Escríbanme ahí. Listo. Entonces, mientras ustedes me escriben, les cuento. Este es el acabado perfecto. El primer es la base para maquillaje. Y esta es para todo tipo de piel. Esta base, ¿qué hace? Va a facilitar y proteger la piel de rayos UVA y UVB, porque tiene protección solar incluida. Es un gel que se desliza fácilmente en la piel, rellena imperfecciones. Se seca rápidamente y crea un lienzo de acabado mate en tu rostro para la aplicación de la base y el maquillaje. Entonces, ayuda a que el maquillaje dure más durante el día que la piel no absorba el maquillaje, sino que crea esa barrera entre la piel y el maquillaje para que el maquillaje quede ahí puestecito. Y adicionalmente te protege del sol y te da un acabado parejito en la piel. Así que este es un gel siliconado maravilloso, que es uno de mis productos favoritos de Mary Kay. Y si tu consultora te lo envió para probar, lo vas a probar mañana después de haberte aplicado tu hidratante. ¿Listo? Lo aplicas, si ven, es un gel siliconado, y lo aplicas en el rostro. Esto desliza súper bien. Y después de eso, aplicas la base. Y les tengo una súper noticia. Está en promoción. La base más vendida en Colombia. Esto es una locura. Está con descuento especial. Esta base tiene diferentes tonos. La idea es que tu consultora te va a ayudar a encontrar tu tono de piel. Para las que quieran saber, yo uso W160. Entonces, si son como yo, esa es la que usamos. Pero realmente lo que hace esta base es que tiene todos los beneficios a entidad de las cremas que les acabé de mencionar ahorita. De que dé disminución de líneas de expresión, de protección de la piel, de evitar el envejecimiento prematuro. Ayuda a defender de radicales libres. Y adicionalmente, pues, esta base tiene una tecnología que se llama Intelimax, que te va a dar un acabado de piel maravilloso. Entonces, no se va a ver ese efecto piel de mimo, sino que el tono indicado. ¿Por qué? Porque la tecnología hace que se adapte a los pigmentos naturales de tu piel. ¿Listo? Entonces, dice, ¿cómo siente la piel? Suave, súper para dormir, renovada, fresca, hidratada, liviana, súper limpia y fresca. Limpia y fresca. Entonces, Flor, ¿por qué hay pieles que después de aplicar la microaspalación al otro día amanecen hinchadas o brigadas? Bueno, Flor, en este caso tenemos que mirar el caso especial de cada persona, de cada clienta. Hay personas que pueden generar, así como hay personas, mi hija es alérgica a las berenjenas. Entonces, uno puede ser alérgico a cualquier cosa. Revisar si el producto está generando algún tipo de alergia por algún ingrediente que tenga. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos que revisar. Mi consejo para todas las consultoras. Cuando ustedes hagan una sesión de belleza, háganlo en medio rostro. ¿Para qué? Si la persona genera reacción, sabemos que fue Mary Kay. Si no generó reacción, pues decimos, no fue Mary Kay. Puedo haberse dado alguna otra cosa que hayas comido. Pero en caso de generar reacción, ya con tu directora, ya te va a guiar en el proceso para poder solucionar el caso especial de alguien que se le presente. Pero haciéndolo así, pues obviamente tú vas a poder identificar cuál fue el producto que le puede estar generando la reacción. Puede ser la microfolesión, puede ser el suero por separado o la unión de los dos. Pero eso sí, miramos caso uno a otro. Ya con nuestra base, lo que hacemos es aplicarla. Y miren, esto desliza súper fácil. Y miren cómo se ve de bonito. ¿Sí? Y cómo desliza súper bien. Yo acá me puse el primer. En la otra, no. Entonces, ahí es cuando uno siente la diferencia. En esta, se siente rugoso. ¿Sí? Y no se aplica igual. Y miren cómo se ve distinto. Acá el tono se ve parejito y aquí no se ve igual. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta cómo el primer ayuda a que la base se vea mejor, parejita y lisita a, pues, no usar el primer. Entonces, para que sepan que de día, pues, evidentemente pueden usar estos productos, pero pues yo me acabo de desmaquillar, entonces volverme a maquillar no sería lo ideal en este momento. ¿Listo? ¿Puedo aplicar pre-base después del aumentante de noche? No, María del Carmen. La pre-base es para usar en el día. Porque lo que te hace es ayudar a tu maquillaje, ayudar a proteger tu piel durante el día de protector solar, solo en el día. ¿Listo? Esa es nuestra base de maquillaje. Listo. Ahora, las personas que usaron el producto, yo quiero que cojan sus espejos, cojan los espejos que tienen ahí y lo coloquen a una distancia de 30 centímetros. Es que la distancia que las personas nos ven, no hagan esto. O sea, nadie te mira así, ¿cierto? Todas así. ¿Listo? Y miren su piel y me dicen si les gusta cómo la sienten y cómo se ve. La piel se ve, de hecho, se ve luminosa, se ve distinta y demás. ¿Les gustaron los productos que probaron hoy? ¿Les gusta cómo se ven? Bueno, pues eso es lo que a nosotras como consultoras es lo que más nos gusta y más disfrutamos del negocio. La satisfacción de verlas con los resultados de los productos súper, súper bien puestos en su rostro. Y lo mejor es poder ayudar a las mujeres a aprender a realzar su belleza. Nadie aquí de 30 quiere verse como de 50, ¿cierto? Una de los 30 quiere verse como de 20. Entonces, con Mary Kay es lo que buscamos, que todos los productos te ayuden a que tu piel, a que tu rostro se vea joven. Y ustedes saben que la primera imagen de lo que la gente ve es nuestro rostro, ¿cierto? Es lo primero lo que la gente ve. Y muchas veces invertimos más en esto que en esto. Entonces, ustedes ven personas súper arregladas y todo y ves la cara y dices, oh, por Dios, ponte algo. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo y el que nunca cuidamos. Entonces, así como cuidamos nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros ojos, nuestros oídos, todos los órganos de nosotros, muchas veces hasta el cabello, ¿por qué no cuidar nuestra piel si eso es lo primero que se ve? La señora Mary Kay decía, a los 15 años tenemos la piel que heredamos, a los 40 la piel en la que invertimos y a los 60 la que nos merecemos. Bueno, yo tengo 40 y tengo a la que le he invertido los últimos 7 años que llevo en Mary Kay porque antes no tenía ni idea de cuidado de la piel. Entonces, sí es importante que ustedes sepan que aquí en Mary Kay podemos lograr cambios impresionantes en nuestra piel y nos vamos a poder ver, pues evidentemente, mucho más jóvenes, evidentemente nuestra piel más suave y pues yo siempre les digo, verse bien es sentirse bien. Cuando uno se arregla y se cuida, se siente mejor. Entonces, les voy a hacer un resumen de los sets que Mary Kay tiene para nosotras. Mary Kay tiene unos sets de cuidado de la piel maravillosos. El primer set que tenemos es la combinación ideal, que es el cuidado ideal para nuestra piel. Bien, este que incluye, anoten ahí, limpiadora, crema para el día, crema para la noche y contorno de ojos. Cuatro productos. Este es el cuidado básico de la piel, ¿listo? Y nosotras lo llamamos la combinación ideal. Lavas tu rostro, hidratas en la mañana, hidratas en la noche y pues el contorno de los ojos es espectacular porque pues de nada sirve cuidar todo el rostro si acá estamos llenas de rubros. Entonces, sí es importante complementarlo todo. Tenemos ese que es el cuidado básico. Tenemos unos complementarios adicionales que fue el set de microesfoliación que incluye una mascarilla y un suero y el desmaquillante de ojos. Entonces, al agregarle esto a lo anterior, le decimos nuestra combinación máxima, el máximo cuidado para la piel. Tú puedes cambiar esta mascarilla por cualquier otra que necesite tu piel y este suero igual y puedes adaptarte a las necesidades de tu piel con el seguimiento que tu consultora te va a hacer. ¿Listo? Sandra dice, yo hice hace cinco años mi línea de Repair y cada día la amo más. Sí, la línea de Repair es maravillosa. Mi cuidado diario me ha ayudado mucho para mi piel. Es verdad, tienes toda la razón. El cuidado diario hace que la piel muestra, o sea, la piel es muy agradecida. Y con Mary Kay tú usando los productos 21 días, créeme que tu piel se cambia completamente. Es impresionante el cambio. Entonces, si tú nunca los has usado, yo te reto a que los uses 21 días seguidos, te tomes una foto hoy y dentro de 21 días si te vas a dar cuenta la diferencia tan impresionante que tenemos. Entonces, combinación máxima. Y la combinación total que incluye la base, el primer y nuestro maravilloso Satin Hands que no lo podemos olvidar porque pues nuestras manos, al igual que nuestro rostro, es lo que más está expuesto al medio ambiente. Quiero contarles que el 70%, no mentiras, el 80% del envejecimiento se da por el medio ambiente y solo el 20% por el daño natural de la piel o la edad o el tiempo. Entonces, si tú cuidas tu piel del medio ambiente, pues evidentemente vas a prevenir el envejecimiento de la piel. Entonces, tenemos combinación ideal, máxima y total. Y si tú estás hoy acá, pues tú vas a decir, uy, caro, eso cómo es, cuánto cuesta, eso cómo funciona. Bueno, pues yo les tengo aquí unos precios maravillosos. Nuestra combinación máximo o la total incluye los cuatro bolsillos que ustedes ven ahí. El primero es la ideal, el segundo los complementarios, el tercero el maquillaje y el cuarto el Satin Hands. Todos estos productos tú los vas a poder tener en tu casa por tan solo 655 mil pesos. Si tú adquieres todo el set completo, vas a llevar de regalo de parte de tu consultora este rollo de viaje maravilloso. Ahí, ¿qué va a pasar? Pues que vas a poder guardar absolutamente todos tus productos y tenerlos muy ordenados en tu baño. Y cuando vayas a viajar, te los llevas sin ningún problema. Este set adicionalmente, este, este, lo puedes complementar si tú quieres con tu cepillo limpiador. Limpiador y te va a quedar en 890, 900. Pero, ¿qué pasa? Si tú me dices, Caro, yo no usaría todo eso, o sea, eso es muchas cosas. Yo usaría solamente la combinación máxima, que es el cuidado básico más los complementarios. Ese te va a costar 456, 600. O, si tú dices, yo quiero arrancar por el cuidado básico de la piel, 249, 900. Entonces, esos son los precios y todos los productos los puedes conseguir con su consultora de belleza. Entonces, sin importar el precio, sin importar cuánto vale, si tú dices, yo quiero usar Mary Kay, ¿con qué combinación te quedarías? Haz de cuenta que es gratis. Escríbanme ahí cuál quiere. La ideal, que son los cuatro básicos. La máxima, que es básicos y complementarios. O la total con rollo gratis. Escríbanme ahí en el chat cualquiera. Ideal, máximo, total. Ya yo sabiendo cuáles quieren ustedes, quiero decirles que hay una manera en que ustedes la pueden tener gratis. La máxima, todo con rollo. Muy bien, ¿les gustaría saber cómo lo pueden tener gratis? Bueno, les voy a contar. Sí, Marcela, yo les envío la imagen del rollo, no se preocupe. Todo con rollo, la total, muy bien. Si tú, hoy que estás acá, dices, yo quiero eso gratis, ¿cómo hago? Es muy fácil. Con tu consultora de belleza, dile, oye, yo quiero todo gratis, ¿qué hay que hacer? Lo único que tienes que hacer es invitar a tus amigas a que reciban esta clase de cuidado de la piel y tu consultora te va a dar productos gratis por eso. Entonces, tú te vas a convertir en una anfitriona de belleza, una anfitriona Mary Kay y vas a ser la socia de tu consultora. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas a recibir productos completamente gratis y vas a acumular bonos para que tus productos te salgan gratis. Entonces, tú puedes ser una clienta Mary Kay o tú puedes ser una anfitriona Mary Kay de productos gratis. Pero quiero contarles una tercera posibilidad. Existen unas razones por las cuales yo decidí iniciar mi negocio Mary Kay. Antes de ser consultora de belleza, yo era mamá tiempo completo. Yo soy administradora de empresas, especialista en gerencia estratégica de alimentos y bebidas. Y adicionalmente tengo un diplomado en ventas. Pero resulta que cuando nació mi primera hija, yo decidí ser mamá tiempo completo. Junto con mi esposo tomamos esa decisión. Mis hijas crecieron y se fueron para el jardín. Y yo dije, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Entré a mi casa, cerré la puerta del baño y dije, ¿y ahora qué? ¿Hacer oficio, lavar losa, ver la novela? O sea, no, yo no hice todo el estudio que hice. Yo no fui hasta Londres a estudiar y volví para dedicarme a eso. Porque para mí hacer oficio en mi casa, cuando yo estaba adolescente, era castigo. Te portas mal hacer oficio. Entonces no me gustaba. Así que dije, pues voy a trabajar para conseguir a alguien que haga el oficio de mi casa. Y yo empecé mi negocio con ese objetivo. Pagarle a alguien para yo no tener que hacer el oficio de mi casa. Y ocuparme mientras mis hijas iban al jardín. Ellas iban al jardín de nueve de la mañana a una de la tarde. Pero díganme, ¿quién consigue trabajo de nueve a una? O sea, en este país es muy difícil. Yo vivo en Cajicá, que es como sin trancón a 40 minutos de Bogotá, pero con trancón a tres horas. Entonces no era fácil conseguir un trabajo. Así que Mary Kay llegó a mi vida y esa ha sido la herramienta que me ha permitido generar ingresos, desarrollar una carrera ejecutiva y convertirme en directora de ventas independiente y poder traer ingreso a mi casa. Con Mary Kay he podido viajar, pagar viajes a Las Vegas, a Los Ángeles, a Disney, a Orlando. He podido comprar cosas para mi casa, renovar mi casa y tener ese ingreso que antes en mi casa mi esposo pagaba todo. No nos hacía falta, pero tampoco sobraba. Entonces era el momento en que yo, con un segundo sueldo, empezamos a generar esos ingresos. Así que estoy muy segura que podrás, que querrán, pues, incluir los productos de belleza que nos encantaron a todas y disfrutaron el momento y demás y los van a querer tener en su casa. Entonces lo puedes hacer como clienta o como anfitriona. Pero si adicionalmente te gustaría hacer lo que nosotras hacemos, puedes convertirte en una consultora de belleza Mary Kay. Entonces, para finalizar, antes de yo irme, quiero pedirles que en sus perfiles, y ahí es cuando ustedes consultoras le van a pedir a sus clientas que en sus perfiles les puedan dar personas a las que les gustaría regalarle una clase como estas, que puedan usar los productos, probarlos y sentir la piel como ellas las están sintiendo. Si tú les llevas a dar 10 amigas que vayan y reciban su sesión de belleza y digan, sí, yo quiero la sesión de belleza y reciban la sesión, tu consultora te va a tener un detalle especial. Va a ser algún regalo sorpresa que vas a recibir. Así que si tú quieres ese regalo sorpresa, corre a llenarle 10 personas a tu consultora que puedan recibir esta clase y cuando haya completamente las 10 clases con ellas, seguro que tiene un regalo especial para ti. ¿Listo? Ahora, para finalizar, pues quiero decirles que si lo que tú quieres hacer es convertirte en consultora de belleza, Joa nos va a contar cuáles son los beneficios y cómo podemos hacerlo. Si dices, bueno, me gusta ser clienta, pero me gusta más producto gratis. Bueno, pero no, yo prefiero ganar dinero con Mary Kay haciendo lo que ustedes hacen, tener los productos con descuento. Entonces, Joa nos va a contar cómo lo hacemos. Muy buenas noches para todas, pero antes de empezar, gracias, Caro, qué clase tan espectacular. Otra vez como las que somos consultoras, a recordar, recuerden las que ya están conectaditas y tienen el ejercicio de su cuidado de la piel, tóquense de nuevo su carita. Invitadas, tóquense de nuevo su carita, tóquense de nuevo. Realmente, esto vale la pena, realmente vale consentirse. Y las consultoras de belleza, como escribí esa tarde, es momento de desempolvar el kit de belleza porque a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Qué sensación tan deliciosa y tan chévere. Ahora viene la mejor parte que a mí me encanta. Obviamente, todas nos enamoramos del cuidado de la piel, pero muchas veces, tal vez algunas estarán acá conectadas, que están viendo y no tienen ni idea la sensación que es un cuidado de la piel. Pues quiero decirles que así me pasó a mí, porque cuando yo inicié mi negocio Mary Kay, solo vi una gran oportunidad, decían que era un gran producto, que era el momento ideal para empezar, pero no tenía ni idea si era bueno o era malo. Así que lo peor que podía pasar es que yo me quedara con todo, pero pues unos, ustedes saben, chicas, que uno se antoja de todo, uno lo quiere todo. Así que a continuación, yo les voy a comentar, les voy a compartir uno también de los mejores productos que tiene nuestra compañía. Así que vamos a retomar, porque más adelante, al finalizar, lo que les voy a compartir, van a ser participantes de a nuestras invitadas de un quiz, y la ganadora va a tener un detalle muy especial. Así que vamos a ver más adelante para dónde se va nuestro regalo esta noche. Así que atención a lo siguiente. Pendientes. ¿Qué quieres ser? ¿La clienta VIP de la persona que te invitó esta noche? ¿Quieres ser la clienta especial de nuestra compañía? ¿Quién es esa clienta especial? Bueno, no tengo tal vez mucho tiempo, pero yo creo que si me puedo ahorrar unos pesitos, excelente, perfecto. Ese es la clienta especial de la compañía. Tercera opción. ¿Tú quieres ser tal vez bueno? A mí me pareció, les parece fácil o difícil. Todo lo que acabamos de hacer es 1, 2, 3, 4, lava. 1, 2, 3, 4, bolitas. 1, 2, 3, 4, cremitas. Y hágale. Y 1, 2, 3, 4, deditos de la belleza. 1, 2, 3, 4, mírate al espejo, cómo te sientes, qué linda, tócate la piel. Eso es súper sencillo. Hoy explicamos más pasitos, pero perfectamente todo eso lo podemos hacer en 30 minutos. Y en nuestra casa, en nuestro baño o nuestro tocador, 5, 3 minutos. Perfecto. Quien quiera tomar esa oportunidad de compartir con más mujeres, de tener un ingreso adicional, de tener, de tal vez estás encerrada en casa y quieres como empezar a tener más amigos, de distraerte, de empezar un nuevo año con nuevas actividades, esta opción número 3 te podría interesar. Ahora y finalmente, bueno, ahora más adelante quiero contarles que tú en Mary Kay también puedes ascender en la compañía. Puedes empezar a crecer como una consultora, como una líder y más adelante ser también una directora Mary Kay. Si en este chat, si en este Zoom tengo una mujer líder que le gusta aprender, que le gusta enseñar, que le gusta siempre dar lo mejor, ten en cuenta que también aquí tienes una oportunidad para que se presto. Esto será parte de una charla muy especial, así que esta noche es para cuidarnos nuestra piel. Y les tengo así que una promoción, unos paquetes especiales que tiene nuestra compañía para ti el día de hoy. Para ti, la mujer, que escogiste una de las opciones y quien quita. Si llegas aquí hasta el último minuto y si estás acompañándome, es porque te llama la atención. Uno no está aquí como dicen por casualidad, está por diosidencias, porque cualquier cosa, no te puedo haber entrado al internet, te cruzaste a algún evento, pero hoy estás aquí, así que ya tengo 90 personas súper enfocadas. Quiero contarte entonces este súper cuadro sensacional que tenemos las maneras de cómo puedes iniciar tu negocio Mary Kay, tu negocio de belleza, tu boutique de belleza, cómo tener tus productos con un poquito más de descuento. A nosotros nos encantan los descuentos también, ¿verdad? Vamos a empezar entonces. Quiero presentarles primero que todo nuestro kit de belleza que contiene nuestra limpiadora. ¿Recuerdan el primer producto? Nuestro jaboncito, crema de día, crema de noche, contorno de ojos, primer y base. Tres espejos, folletos, material, material que va a ayudar a nuestro negocio. Ahora quiero que en estos momentos tú que eres una gran inversionista, estás empezando tu propia franquicia. Quiero que me cuentes si piensas más o menos ahí, ¿qué te gustaría tener un 30% de ganancia o un 30% de ganancia? Yo estoy segura que todas queremos ganar más. Nadie quiere ganar poquito, así que por eso voy a empezar con nuestra ganancia del 40%. Así que esto, lo que nosotros vamos a recibir en total en este paquete, es un valor aproximado de 1.342.000 pesos. Y tú tan solo vas a pagar 638.000. Recuerda, mira este número, tómalo una foto a esto y escoge. En esta vas a recibir 1.342.000, vas a tan solo invertir 638.000. Donde empezando tu negocio, vas a tener más de un 50% de ganancia en esta primera inversión. Ahora, ¿yo cuánto le voy a ganar? 704.000 pesos. Ten en cuenta que algunos de estos productos serán súper necesarios para que compartamos también con otras mujeres y enseñarles a tener esa sensación que todas estamos probando esta noche. Bueno, no, Joana, creo que esta como que no quiero, pero como que todavía no se me ajusta la billetera. Perfecto, vámonos entonces con una opción más pequeñita, porque yo sé que tú lo quieres. Entonces, en esta opción vas a recibir 922.000 pesos y tú tan solo vas a invertir 462.000. ¿Cuánto vas a tener de ganancia? 460.000 pesos. Ahora me vas a decir, pero Ben, ¿qué es lo que viene ahí? ¿Qué es eso? Vamos a tomar el ejemplo de la opción mediana, que la mayoría, yo sé que a todos nos encanta, y es donde la mayoría de personas inician tu negocio. Vas a recibir este fabuloso kit de belleza y tú vas a escoger 970.000 de el proyecto de nuestro portafolio de productos según tus necesidades, ya sea para otro consumo, como quieras iniciar tu negocio. No te preocupes si no sabes qué productos adquirir, porque para eso la persona que te invitó tiene todo el conocimiento para asesorarte. Si tienes más dudas, te puedes acercar a tu directora si estás como consultora apenas aprendiendo. Y en el pequeño vas a escoger de nuestro portafolio de productos 550.000. Yo estoy segura que todos nos vamos a ir por la opción mediana. Tómale una foto. Yo sé que tú eres una mujer o un hombre de negocio. Sácale cuentas. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Quieres ganancias más grandes o ganancias más chiquitas? Pero también tengo otra sorpresa adicional. Las personas que decidan tomar esta opción en las próximas 48 horas deben enviar un pantallazo a la directora correspondiente porque recibirá un detalle especial. Ojo, esta promoción se vence teniendo en cuenta esta hora a las 8 y media de la noche del día jueves. Deben enviar un pantallazo de compra, que ya son parte de nuestro mundo rosa, para recibir un detalle plus especial de nuestro mundo Mary Kay. Además, no te preocupes si...